Música Hey que onda amigos, bueno pues sean bienvenidos a este nuevo video, yo soy el Chico Mariposa Y luego pues, bienvenidos, este video se va a tratar sobre el autoestima de las personas con piel de mariposa La verdad, estas personas carecen demasiado de autoestima por si solos No se sienten valiosos Esta pequeña palabrita que para muchas personas significa nada Y para las otras personas tienden a ser muy importante por ser humano La autoestima baja Se sienten mal, rechazados Estas personas con piel de mariposa sienten que no vale nada Este, porque están aislados Porque no pueden hacer muchas cosas Tienen bastantes limitaciones Tienen, este, cosas Que no puedan hacer Este, más que nada Estas limitaciones Ya cuando llegas a un grado de cierta edad Tienden a que la autoestima baja Que lo, que lo provoque una mujer Esto es muy común Creo que para todos los hombres Pero más para estas personas que tienen piel de mariposa Porque se sienten rechazados Que no son iguales a los demás Que no pueden, este, ser más o mejores que ellos O que no pueden ni siquiera llegar a ser como ellos Y por eso Se, este, flajean ellos mismos Se prejuician Y pues tienden a tener el autoestima baja Casi siempre Casi toda su vida Casi, pues cada vez que respire Y, pues, la verdad Estas personas, este Necesitan de mucho apoyo Porque cada ser humano es muy valioso Cada persona vino a este mundo Pues, a enseñar algo A decir algo A expresar A motivar a alguien A que siga adelante No por tu padecimiento Eres menos o más persona Este, tu autoestima Depende de ti Cien por ciento Porque tú eres El que necesita El autoestima alto Necesita sentirse seguro De sí mismo Necesita sentirse bien Este, necesita Echarle ganas Cumplir sus metas Sentirse en paz Corduramente Con el mismo Y, la verdad Tener una autoestima Concreta Concreta Y, congruentemente La verdad Es algo difícil Para estas personas Porque Identifican mucho Por las personas De lo que piensan Y de lo que Les dicen A estas personas Pues, la verdad El autoestima En una persona Con piel de mariposa No es nada fácil Porque, este A todos nos van a criticar A todos nos van a criticar Nos van a decir cosas Nos van a decir Que no podemos Que estamos tontos Que estamos bien Pendejos Y así Pero, este Este programa Que yo Entré Este Que es Trabajamos las emociones Y todas las derivadas De emociones Cualquier emoción Pues Me ha ayudado Ciertamente A pensar En mí En lo que yo quiero En lo que yo quiero lograr En lo que yo Quiero sentir Paz Mental Y espiritual Y pues La verdad Este Este programa Es demasiado intenso Extenso Un montón De cosas Que puedes aprender Con este Con este libro Pues Este programa No es fácil La verdad No es fácil Porque Tienes que trabajar Contigo mismo Tienes que trabajar 100% Contigo mismo Del corazón Al corazón Necesitas trabajar 100% Todas tus miedos Existenciales Este Todo lo que No quieras aceptar Este programa Nos invita A dejarnos Diar A Creer en algo Si no creemos En nada Creer en algo Porque Lo vamos A necesitar Y también Que nos entreguemos 100% Al programa Eso quiere decir Que Seamos 100% Honestos Con nosotros mismos Y La verdad Me siento Un poco Nostálgico Porque Este programa No ha sido Fácil Hay muchas Personas Que me Critican Y me Dicen No Pero mira Como hablas Y la chingada Ya te Quieres creer Como el T-Match Ya te Quieres creer Como todos Los que Hacen Videos Motivadores Y la chingada No No me quiero Creer Como ellos Yo quiero Ser como Uno de ellos Porque Estas personas Con piel de mariposa Necesitan De algo Que les Diga Que les Motive A Aceptar La piel de mariposa Acéptala No puedes vivir Nunca Toda tu vida Sin aceptarla Porque Siempre vas a tener Miedo Alqueridad Baja autoestima Vas a tener Este Este Rencor Depresión Coraje Angustia Resentimiento Y muchas cosas Muchas emociones Malsanas Que derivan De las emociones Y pues la verdad Este Cómprate Este Un regalo De vez en cuando No sé Vete a Comer algo Tú solo A Estar Un rato Con tu familia Un rato De calidad Con tus hermanos Con Este Una mujer Y pues Ciertamente Cuando ya Creces Este La mujer Es La que La que te hace Este Un Que dudes De tu autoestima Que dudes De ti Que dudes De tu capacidad Como ser humano Para seguir adelante Para enfrentarte A ti mismo Y a todos Los del Mundo Exterior La sociedad Lo que dirán Este Los retos Que implican Este Hacer En esta vida Pues A veces Estas personas También Tienden a Preocuparse Mucho Por Alcanzar Sus metas Ya 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 Quieren Alcanzar Sus metas Este Ya quieren Lograr Todo lo que Sueñan Ya quieren Ser Todo lo que Sueñan De la noche A la mañana Y no es así Obviamente No vas a conseguir Un carro Una casa Un vehículo De la noche A la mañana Tienes que trabajar Cien por ciento En ti Este Obviamente Lo digo Porque estas personas Necesitan Que les digan Que les aclaren Porque viven Muchas cosas Fantasiosas Como yo Lo viví Lo vivía Antes de llegar A este programa Y Decirles Que Este Yo Hace Bastante Hace unas dos semanas Vi un video De este Este Brian Tracy Que si no lo han visto Pues vean Es muy buen orador Este Que decía Que si no estás Bien Conscientemente Con tus padres No vas a Lograr Ni una mínima Cordura Ni paz Interior En tu vida Si no estás Bien Cien por ciento Con esas dos personas Que te vieron Nacer Que te vieron Crecer Que te dieron Que te echaron La mano Que te dieron Las cosas Que pudieron Que en su momento Perdóname O si no O si ni siquiera Puedes hacer Una plática Consciente Congruentemente Con ellos Con uno De los dos O con los dos No vas a poder Hacer No vas a poder Seguir adelante Necesitas Necesitas Primero ponerte Al corriente Con ellos Decirle Mira papá Perdóname Por hacer esto 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 Pero no me gustó Esto Esto Y esto De esto Y esto De ti Solamente Así vas a Poder Este Estar en paz Contigo mismo Con tu cabeza Y Con tu actitud Con tu congruencia Va Se va a apaciguar Pero Como les digo Yo me baso En estos Doce pasos De recuperación Que pues Les voy a leer El encabezado El primer paso Dice Admitimos Que éramos Impotentes Ante El alcohol Pero Aquí le vamos a poner Ante El miedo Porque estas personas Tienen a tener Un chingo de miedo 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 Existencial Porque no saben Si van a lograr Porque Porque no saben Si van a comprar Un carro Una casa Ropa No saben Que van a pasar Mañana No saben Que Este Si van a tener Una pareja Una novia No saben Si van a tener Hijo No saben Si Este Algún día Van a conocer Japón China Este No saben O sea Tienden a tener Un chingo De miedo Inseguridad Poco Estima Porque No saben Este Apaciguarse Tener paz Mental Cordura Entonces Admitimos Que éramos Impotentes Ante el miedo Que nuestras vidas Se habían vuelto Ingobernables Así es Porque O sea Cuando Nosotros Tenemos miedo A lo que Vaya a pasar A algo Que Está Este Que nos está pasando Ahora mismo Este Pues Siempre vamos A estar Tronados Siempre vamos A hacernos La de pedo Siempre vamos A renegar Siempre vamos A Este A reclamar Siempre vamos A rechazar A las personas Siempre vamos A culpar A las otras Personas Por las cosas Que a nosotros Nos pasan Y estoy hablando En términos De piel de mariposa Porque Nosotros Tendemos A ser Demasiado Este Llorones O sea Que nos quejamos De todo Este Por la piel de mariposa Porque no se nos dio algo O porque no se nos ha dado algo O porque tenemos que hacer algo Y no queremos Por la pereza Por la Por muchas cosas Este La verdad Que Todo esto Es muy Complejo Y pues Obviamente Lo voy a dividir En varios videos Porque ya llevo 14 minutos En este video Y pues Nos vemos Para el próximo video Para Leerles Lo demás Así de que Nos vemos Para el próximo video Chau 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 ¡Gracias!